Hola, la Sara es Illuminati, ¿no me crees? Pues mira, Sara, Sara tiene 4 letras, ¿saben que otra cosa tiene 4 letras? Exacto, Lata, una lata de Coca-Cola, Coca-Cola tiene 2 Os, 2, 2 tiene 3 letras, 3, ¿saben que otra cosa tiene 3? Exacto, la... Pala, Pala tiene 4 letras, ¿saben que otra cosa tiene 4 letras? Exacto, la Sara, si combinamos Pala con Sara nos da Sala, Sala tiene 4 letras, 4, 4 tiene 6 letras, 6, el 6 termina con una S, S tiene 3 letras, ¿saben que otra cosa tiene 3 letras? Exacto, el Sol, el Sol es circular, lo circular viene de un círculo, círculo es un cuerpo de la geometría, Un triángulo también es un cuerpo de la geometría, esperen, ¿triángulo? Un triángulo, ¿saben que otra cosa tiene forma de triángulo? Exacto, un Illuminati. Amigos y amigas les acabo de dar la prueba de que, la Sara es Illuminati confirmado.